La última sesión que haré, y por favor mantengan sus aplausos en la última sesión, tiene que ver con los seres serpentinos, los vigilantes y el inframundo en la religión del antiguo Israel, el judaísmo y la Mesopotamia. El subtítulo es un poco engañoso, pero va al grano. Lo que Sekeraya Sichen no te está diciendo sobre los Anunnaki. Voy a tener que traducir esto un poco. Lo que voy a hacer en esta sesión es repasar algunos pasajes de la Biblia hebrea que tratan sobre seres serpenteantes, también conocidos como vigilantes, principalmente en la literatura del judaísmo medio y también del inframundo. Y luego crear una especie de descripción de quiénes son estos seres, qué hacen, dónde viven, ese tipo de cosas. Y luego haz la pregunta, ¿hay alguna evidencia, hay alguna sugerencia de que los Anunnaki de los textos mesopotámicos coincidan con esta descripción? Puedo previsualizarlo tanto para ti. Hay una serie de superposiciones. Hay algunas brechas, digámoslo así. Pero hay una serie de superposiciones. Así que esta es solo una especie de sesión exploratoria solo para forzar su pensamiento un poco en esta dirección. Porque francamente, cuando se trata de los Anunnaki, hay cosas en las que Sichen no entra que creo que le roban al lector y al pensador, al investigador, la imagen completa. Algunas reflexiones preliminares. Como sugiere el título, hay más en esto de lo que podrías haber escuchado. No me voy a preocupar por lidiar con algunos errores que comete Sichen en algunas de sus declaraciones. Esa es la sesión general de Sichen. Así que no nos vamos a preocupar demasiado por eso. Más bien el tercer punto aquí, el enfoque es discernir varias superposiciones notables entre los vigilantes de la teología bíblica y el judaísmo posterior y los Anunnaki. Y admito que hay diferencias entre los grupos, pero también hay algunas similitudes bastante notables. Ahora, para llamar la atención sobre estos, este es el orden que voy a seguir y espero que sea coherente. Queremos repasar, ya que la mayoría de ustedes probablemente han escuchado mi sesión sobre Génesis 3 y Génesis 6, donde hablamos un poco sobre la Nahash, la serpiente, pero hablaremos de eso. Luego echaremos un vistazo a los seres serpentinos en otras partes de la Biblia hebrea. Denme en cuenta los hijos de Dios y los vigilantes, la relación entre Génesis 3 y 6 y las descripciones de los Anunnaki. Ahora bien, esta sesión obviamente se superpone con otras sesiones, pero nuestra estrategia, es el objetivo, obtenerlo todo en una sola sesión. Génesis 3 es el relato bíblico de la caída. Ahora, la serpiente, Hanahash, en hebreo, Nahash es la terminología que voy a usar, era la más astuta de todas las bestias salvajes que el Señor Dios había hecho. Él le dice a la mujer, ¿Dios realmente dijo que no debes comer de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la Nahash, podemos del fruto de los otros árboles del jardín, es solo el árbol de la vida en el medio del jardín del que Dios dijo que no comerás de él ni lo tocarás para que no mueras. Lo cual es un poco irónico porque en otras partes del Antiguo Testamento, Dios quiere que la humanidad tenga vida eterna, pero aquí está claro que no quiere que hagan ciertas cosas, y así sucesivamente. Existe este debate sobre si Dios está siendo malo o lo que sea. No necesariamente nos vamos a desviar en eso, pero ambas ideas están realmente presentes en el Antiguo Testamento, pero restringiéndonos a este pasaje por el momento. Entonces Nahash le dijo a la mujer, no vas a morir, pero Dios sabe que tan pronto como comas, tus ojos se abrirán. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué es esto que has hecho? La mujer respondió, la Nahash me engañó y comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la Nahash, ¿Por qué hiciste esto? Serás maldito más que todas las bestias, y así sucesivamente. Y luego dice en el versículo 15, Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje o tu simiente, y su linaje o su simiente. Y antes hice el comentario de que puedes tomar esto como un tercero personal masculino o impersonal, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y eso depende de cómo creas que se desarrolla la profecía en el Nuevo Testamento. Observaciones. Probablemente ya puedas decir de nuevo que no creo que la Nahash fuera una serpiente. No hay indicios de que los animales tuvieran el don de la habla en el Edén. El hecho de que Eva no se sorprendiera cuando la Nahash le habló debe explicarse exegéticamente, no como especulación. He leído todo tipo de cosas que tenemos una especie de animal extraño entonces que no tenemos ahora, y tenía piernas y se paraba bien y hablaba, o los animales podían hablar en ese entonces, el texto no dice nada de eso. Los dos pasajes paralelos, como veremos momentáneamente sobre la caída en el jardín del Edén, requieren, esa es una palabra fuerte, pero la voy a usar. Requieren que la Nahash sea vista como un ser divino y no como una serpiente. A donde vamos a llegar aquí es que estás tratando con un ser divino que tenía una especie de apariencia de serpiente o reptil, también era luminoso, muy inteligente, muy hermoso al mismo tiempo. Entonces, ¿puede establecerse aquí en el texto esta idea de que la Nahash es un ser divino y no una serpiente? ¿Y eso descarta una apariencia serpentina para la Nahash? Y el segundo ya he dado pistas, no la descarta. Pero de nuevo, la palabra misma, tres consonantes en hebreo, puede funcionar como sustantivo, verbo o adjetivo en la Biblia hebrea. Si lo tomas como un sustantivo en significado, simplemente se traduciría como serpiente, perfectamente funcional como hemos mencionado antes. Si lo tomas verbalmente con su significado verbal, la palabra se traduciría engañador o adivino, la práctica de la adivinación, el acto de engaño, perfectamente viable. Pero estoy sugiriendo que deberíamos tomarlo, debido a otros dos pasajes a los que vamos a ir hoy. Estoy tratando de triangularlos y verlos consistentemente juntos. Esa es la razón por la que digo que si lo tomamos como adjetivo, la palabra significaría brillante, porque Nahash como adjetivo, cuando se usa para describir sustantivos, objetos, significa brillar o ser brillante, o luminoso o algo así. Obtenemos la palabra hebrea. Simplemente agrégala T al final para formar el sustantivo. Significa latón pulido, latón ruñido. El efecto brillante. Los paralelos interbíblicos, creo que lo establecen. Y lo tomo de esta manera principalmente debido a los pasajes paralelos a la caída, Ezequiel 28, Isaías 14, donde un ser angelical o divino brillante y resplandeciente es expulsado del Edén. Ninguno de estos pasajes tiene una serpiente en la historia, y el contexto de cada pasaje con Génesis 3 es el lugar de reunión del consejo divino. Lo que estoy diciendo aquí es que Génesis 3, Isaías 14, Ezequiel 28, estos son los tres pasajes del Antiguo Testamento que tratan de lo que sucedió en el Edén. Los tres suceden en el lugar donde se reúne el consejo divino. Y hay ciertos motivos en los que vamos a entrar hoy que establecen ese hecho. Y también los tres pasajes deben, en mi opinión de todos modos, deben estar unidos, y dos de ellos no tienen una serpiente. Y estoy sugiriendo el que parece que podríamos querer traducir esa palabra como brillante en lugar de serpiente para que encajen, para que sean coherentes. Primero, considerando el contexto de los tres pasajes antes de entrar en los paralelos específicos. El consejo divino, si esto es nuevo para ti, en una definición tan breve como sea posible, es un concepto conocido en todo el Antiguo Cercano Oriente. Por ejemplo, se menciona en Enuma Eilis y Atrahasis con los Anunnaki. Muy claramente dicho, los Anunnaki de la Gran Asamblea Divina dijeron esto y aquello, cuatro o cinco veces en esa historia se menciona a la Asamblea Divina. Es el Dios Supremo, o los dioses, y su séquito burocrático, la hueste celestial de la cual los ángeles son simplemente una categoría de miembros. En todas las antiguas religiones mediterráneas, incluida Israel, el concilio se reunía en lugares específicos. Por lo general, en la morada del Dios Supremo. Y todos los demás relatos o paralelos entre la Biblia hebrea y las fuentes cuneiformes, los paralelos más explícitos son entre la Biblia hebrea y su vecino geográfico y lingüístico más cercano, la antigua Ugarit, que es la antigua Siria. El ugarítico, por cierto, si te gustan los idiomas, si quieres estudiarlos algún día, el ugarítico es el idioma lingüísticamente más cercano al hebreo bíblico. Hay una serie de palabras en la Biblia hebrea. Se llaman apax legomenu. Esa es una forma elegante de decir palabras que solo aparecen una vez. Y me has oído decir que el significado está determinado por el contexto. Si solo tienes una palabra que aparece una vez, ¿cómo sabes realmente lo que significa? ¿Por qué no tienes nada con qué compararla? Cuando se descubrieron las tablillas ugaríticas, muchas de esas palabras que solo aparecen una vez en la Biblia hebrea estaban en ese idioma, consonante por consonante. Entonces los lingüistas semíticos miraron eso y dijeron, esto realmente nos ayudará, porque hay una superposición de lenguaje muy cercana entre los dos. Así que ha sido muy útil, y es especialmente útil en paralelos de este tipo. El segundo punto, las relaciones son realmente tan estrechas entre las dos literaturas y sus religiones que uno de los nombres del Dios de Israel, él, de la Biblia hebrea, era también el nombre del Dios supremo de Ugarit. Ambos eran, él. El vizir de él, o su vicerregente, a quien se llamaba el soberano de los dioses, era Baal, ese es su título. Esta proximidad y terminología fue una de las razones por las que Baal fue el principal enemigo de los profetas de Israel. Israel también tenía un segundo poder en el cielo, un segundo Dios, por decir, un segundo vizir. En el Antiguo Testamento, no quiero ir demasiado lejos, pero esta es mi disertación, y me gusta hablar sobre mi disertación, a pesar de que fue un punto de sufrimiento en mi vida durante tantos años. Pero en realidad tiene valor. Lo que sucedió fue que en la religión israelita, en la versión israelita del concilio, no puedes tener a Yahweh y otro Dios separados de Yahweh gobernando el cosmos. Entonces lo que hicieron los israelitas, que fue realmente ingenioso, algo inteligente, fue que dijeron que la segunda persona es la esencia de Yahweh manifestada en una forma diferente. Entonces no tienes a Yahweh compitiendo con otro Dios. Tienes a Yahweh, y luego su esencia se manifiesta de otra manera. Hay algunos ejemplos reales y sencillos. El nombre, esa palabra, la frase, el nombre. Hay pasajes en el Antiguo Testamento donde el nombre hace esto, el nombre hace aquello, el nombre sale a la batalla. Es una especie de eufemismo. Pero el término técnicamente correcto es que se trata de una hipóstasis de Yahweh, es la esencia de Yahweh manifestada separada de él, es él, pero no lo es. Esta es la base. Es la base, es el punto de partida del binarismo en el pensamiento judío. Más tarde se va a hablar del Espíritu de Dios de la misma manera, ahí es donde tenemos el trinitarismo. En realidad es judío, no es algo que los cristianos inventaron. Es bien conocido en el judaísmo medio. El Malak Adonai, el ángel del Señor, Dios dice, este ángel es diferente a todos los demás porque mi nombre está en él. Mi esencia está en él, y es por eso que el ángel del Señor y Yahweh son intercambiables en varios pasajes, porque él es Yahweh, pero como que no lo es, lo es y no lo es. Es ese tipo de problema trinitario difícil que miramos hacia atrás en la teología y con el que luchamos. Pero por cierto, la hipóstasis también era una institución común en otras religiones del antiguo cercano oriente, Mesopotamia, Egipto. Cada Dios tenía una o un par de hipóstasis, pero en Israel era el patrón constante en el concilio. Pero de todos modos, echemos un vistazo al concilio de, él, para tener una idea de cuán cerca están las ideas del concilio entre las dos religiones, porque este es el punto hoy, porque voy a tratar de establecer que Ezequiel 28, Isaías 14 y Génesis 3 son escenarios del Consejo Divino. En Ugarit, la ubicación del lugar de reunión del Consejo Divino, siguió estas descripciones. En el nacimiento de los dos ríos en medio de la fuente de doble profundidad. Estos son los lugares donde el cielo y la tierra se encuentran. Monte Safanu, que era la montaña de Baal, el monte del consejo reunido. Y había una variedad de montañas sagradas que se mencionan como donde el consejo se presenta y tiene una reunión. Notarás a Safanu, y a este. Si vas al lado bíblico, tienes algunos paralelos conceptuales. Aquí tienes paralelos lingüísticos directos. Sion y Edén están bien regados. Podrías pensar, hay cuatro ríos en la descripción del jardín del Edén. Lo que debes hacer es regresar y obtener un buen comentario exegético, porque se puede argumentar coherentemente que los nombres se intercambian y en realidad solo tiene dos, pero no voy a desviarme. Sion y Edén, donde Dios vive es el monte Sion, donde estaba el templo, se describen como bien regados, y se obtiene este lenguaje acoso aquí en estos pasajes. Vamos al monte Sinaí. Dios vive en una montaña, en la religión israelita, es muy familiar. Y Edén es llamado el monte de Dios. Y el jardín de Dios en Ezequiel 28, en realidad tiene ese Edén llamado como montaña. Pero aquí atrás, Sion se llama las alturas de en el Salmo 48.12 Isaías 14, es exactamente el mismo término. Las vocales son diferentes porque el lugarítico es un idioma diferente, usan vocales diferentes. Isaías 14, mira los pasajes, Isaías 14, Isaías 14, Ezequiel 28. El monte de la asamblea. ¿Ves este pequeño tipo de paréntesis inversos? Esa es una letra en hebreo que no tenemos en inglés. Así es como lo pronuncias. Los griegos tampoco lo tenían. Es un término hebreo, y cuando era un término hebreo, simplemente lo transliteraban, solo ponían las letras. Y decidieron que una, G, suena parecido. Gomorra se escribe con uno de estos en el frente, en realidad es Gomorra. Entonces los griegos pusieron una G, Gomorra. ¿Por qué digo esto? Porque si pones una G aquí. Saca las vocales. H, R, M, G, D. Vas al libro de Apocalipsis cuando se usa la palabra Armagedón. Juan dice específicamente que esto está en la lengua hebrea. Armagedón. En hebreo, eso sería La N es en realidad una consonante para un nombre de lugar que es muy común para las palabras geográficas. Lo que estoy sugiriendo es que la batalla de Armagedón es en realidad una batalla en el monte Sion porque es la batalla del monte de la asamblea. Es la guerra, como dicen los kumranitas en el rollo de la guerra, es la guerra de los dioses y los hombres. Lee el rollo de guerra en algún momento, luego ve a leer el libro de Apocalipsis, es un poco impactante. Pero de todos modos, eso es un poco fuera de lo común. Descripción del lugar de reunión del Consejo Divino. En la casa de él, la morada de él, se emitieron decretos desde las tiendas de, él, en Ugarítico. Él y los dioses vivían en tiendas y tabernáculos. La morada de él, es una vivienda, un refugio. El consejo se reúne en una casa, templo. El palacio de Baal tenía doquines y un patio y piedras como el Apislázuli. Si miras aquí, los paralelos son casi increíbles. Yahweh vive en una tienda, mismas consonantes. La tienda de reunión, el tabernáculo, es lo mismo. El pabellón, la vivienda, el paralelo conceptual. Estos son términos exactos. En Éxodo 24, la morada de Yahweh se describe con un patio, la misma palabra, casir, hecho de ladrillos. Y si realmente lees Éxodo 24, el pavimento era como zafiro. Lo mismo aquí. El lenguaje es muy conciso. Te mostré eso como preparación para esto. Cuando miras estos tres pasajes, lo que tienes son escenas del concilio divino. Entonces lo que pasa es que algo pasa en el concilio, algún tipo de evento o rebelión asociada con la caída de un ser divino, y también la corrupción de la humanidad. Así que ambos pasajes en estos dos, volveremos a Génesis 3 en un momento, no se trata de seres divinos en sí, sino de reyes malvados, tiranos. Leerás esto en los comentarios, y eso es cierto. Lo que está pasando aquí es que los profetas están criticando, en un caso al rey de Tiro, en otro caso al rey de Babilonia. Y simplemente se enfurecen con ellos, diciéndoles lo malos que son, y ambos entienden la idea, les mostraré lo malos que son. Voy a compararte, rey extranjero, rey malvado, con un cuento sobre un ser divino que cayó del paraíso en rebelión contra Dios. Voy a ilustrar tu arrogancia al compararte con este ser. Y eso es lo que hacen en estos pasajes. Echemos un vistazo. Ezequiel 28, vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. Sabemos que el rey de Tiro no estaba en Edén, por lo que está describiendo al rey de Tiro a la luz de esta historia, con el fin de ilustrar su arrogancia. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, y la cenumera. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Así que está en el Edén, el monte santo de Dios. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, o querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. En Isaías 14 van a ver muchas similitudes, aquí la diatriba es contra el rey de Babilonia. Es un tirano y un idiota. Así dice Isaías, el Seol abajo se espantó de ti, cuando crees que eres especial, ahí es donde vas a terminar. Por ti despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra, levanta de sus tronos. Los muertos están en tronos en el Seol. Recuerda eso. Levanta de sus tronos a todos los reyes, en hebreo M, L, K, M. No es Malaquín, ángeles. Ahí se escribe diferente. Aquí no hay Aleph. Todos ellos responderán y te dirán, también tú has sido debilitado como nosotros, has venido a ser semejante a nosotros. Debajo de ti las larvas se extienden como cama, y los gusanos son tu cobertura. Por cierto, esa es una muy buena descripción del inframundo mesopotámico. Como has caído del cielo, o lucero de la mañana, hijo de la aurora. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. El norte es Zafón. ¿Por qué? Porque ahí estaba la montaña de, él, en el norte, el norte geográfico. Subiré sobre las alturas de las nubes. El título de Yahweh, el título de Baal, el que monta la nube, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los paralelos, echemos un vistazo a algo de esto en una estructura paralela. Génesis 3, estoy sugiriendo que Nahash significa resplandeciente, resplandecientes en el jardín del Edén, donde caminó Dios. Aquí tenemos descripciones del ser. Se le describe con piedras luminosas, brillantes. Estas piedras son las mismas que describen el brillo del trono de Dios, así que es bastante brillante. Tenemos aquí esta descripción como el querubín ungido. Eso supone que la palabra ungido es la traducción correcta del hebreo kshak. Eso es posible, es un término común, obtenemos Mesías de él. El ungido. Sin embargo, si recuerdas la clase de español, y no te estremezcas, recuerda que es un homónimo. Las lenguas semíticas también tienen homónimos, palabras que se escriben igual pero significan algo diferente. También hay un mashak hebreo, que significa adivina qué. Brillar. Así que esto podría muy bien traducirse, y estoy sugiriendo que debería. Te creé como un querubín resplandeciente. Querubín resplandeciente, brilloso. Y aquí está claramente. Isaías 14, o resplandeciente. El hebreo es. De aquí es de donde, por cierto, obtenemos nuestra palabra lucifer, porque cuando el texto fue traducido a latín, la palabra para resplandecer, en latín es lucifer. El que brilla. Simplemente significa algo luminoso. Nahash aquí todavía puede tener sus otros dos significados, serpentino y engañador. Y creo que la serpentina es importante porque aquí, esto es realmente interesante. Tenías esta extraña frase en Ezequiel 28, tú eras el sello de la perfección. Y los comentaristas suelen decir, eso solo significa que es una especie de descripción y adorno para mostrar cuán maravilloso y hermoso pensaba que era este rey. Y no digo que eso no sea posible. Pero lo que es realmente interesante es si transliteras el hebreo para, sello de perfección. Si lo pones en letras transliteradas, este es un término interesante porque a veces en las lenguas semíticas, la M aquí es muda. Como una H muda. Y si ese es el caso aquí, lo que tienes es que esta frase, exactamente la misma frase, significa, serpiente astuta. Porque esta palabra, jet, vav, tav, con M silenciosa significa serpiente en cananeo. Solo una de las palabras genéricas para serpiente. Se podría traducir, te creé como querubín resplandeciente y serpiente astuta. Ser serpentino brillante. Algo más. Génesis 3, él estaba en el Edén. Sabía que cuando Adán y Eva comieran, se volverían como uno de los dioses. Edén era el lugar del concilio. Ve a Ezequiel 28, está muy claro, el Edén es el monte de Dios. Y un jardín también. Anda entre piedras de fuego, pero fue arrojado del cielo, del lugar de las estrellas. Eso es interesante. Él es arrojado del cielo y eso nos ayuda a informarnos que son las piedras de fuego. Los expertos en la antigua religión israelita del cercano oriente consideran que las piedras de fuego son planetas o estrellas, lo que, por supuesto, por el bien de esta conferencia es realmente interesante. Y los seres divinos eran considerados objetos celestes. Las estrellas para la persona antigua eran seres divinos en sí mismas o estaban habitadas por seres divinos. Varía, pero verás ambos. Las estrellas de Dios. Isaías 14, 13 y en Ugarit, y en Job 38, las estrellas de Dios. ¿Alguien recuerda a Job 38 de hace una o dos noches? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra, cuando las estrellas del cielo, las estrellas de Dios, los hijos de Dios, gritaban de júbilo, las estrellas del alba? Las estrellas de Dios son seres divinos, son miembros del consejo, son Elohim. Son los Binei Elohim en Job 38. Tenemos al que brilla aquí. Quería establecer su trono en el monte de Dios. Montaña, montaña. Edén es una montaña aquí. En el monte de la asamblea, el lugar donde se reúne el consejo sobre las estrellas de Dios. Lo que está diciendo es, quiero ser supremo y voy a ser supremo en el consejo. Voy a sacar a él, del trono. Y voy a asumir esa posición. Seré como el Altísimo. Estaré por encima de todos los demás dioses, por encima de las estrellas de él. Supervisaré el montaje de la asamblea. Solo yo, y yo, y así sucesivamente. Y de nuevo, esta frase, la montaña de Dios es la cumbre de Zafón, que ya hemos visto tiene paralelos para el consejo divino. Si miras el resto de los pasajes en un sentido más completo, podrías decir, ¿qué pasa con las maldiciones? Recibo mucho esta pregunta. ¿Cómo puedes tomar a la serpiente en Génesis 3 como un ser divino? Después de todo, es castigado. Está hecho para arrastrarse en su vientre. Y seguro que parece que tienes un animal al que le quitan las piernas y se convierte en una serpiente y así sucesivamente. Aquí está mi sugerencia. Interpreta esta maldición en virtud de estos dos. Ahora mira, vamos a empezar con estos dos. Te he derribado del monte de Dios. Te he destruido de entre las piedras de fuego. Te he echado, te he echado del consejo, te he echado del cielo, te he echado por tierra. Es una palabra crítica. En ugarítico. Fíjate en las consonantes, hay que entre paréntesis la R y luego la S con un punto. Diría, arts, en ugarítico, eretz, en hebreo, es una palabra genérica en la Biblia hebrea para tierra o suelo. Sin embargo, en los dialectos cananeos significa el inframundo. El, arts, es el Seol. Es un sinónimo de Seol. Es el lugar de los muertos. Te he convertido en un objeto para que los reyes miren. Entonces en Ezequiel 28, el ser divino es expulsado del concilio. Lo expulsan del cielo, por así decirlo, el lugar donde se encuentran los dioses, el reino de los dioses. Lo expulsan del reino de los dioses y lo envían al reino inferior, el reino de los muertos, el reino en el Seol, el inframundo, el arts. Isaías 14, el Seol abajo fue un revuelo para saludarte mientras vienes, de seguro ahí es donde termina. Despertando para ti los rafaín que viven allí. Eres derribado al Seol. ¿Cómo caíste del cielo, o resplandeciente, hijo de la aurora? Eres arrojado a la tierra, al arts. Es la misma palabra en el texto. Eres derribado al Seol, al fondo del abismo, y te miran de cerca. Por cierto en Job 26 dice, los rafaín tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Desnudo está el Seol ante él, y el abadón no tiene cobertura. Rafaín, Seol, abadón, vamos a volver a estos términos. Si estuviste aquí para la presentación de Ezequiel, te mostraré esto en esta presentación. Pero solo para prepararte, tengo un gráfico de lo que era la antigua concepción del mundo del cercano oriente. Tenías una tierra plana, tenías la cúpula por arriba, y luego por debajo tenías el Seol. Lucifer, el que brilla, comienza aquí. Quiere estar en lo más alto del consejo. Dios dice, te voy a arrojar al... Inframundo, hay un juego de palabras, es una doble entente. Es por eso que Satanás en la teología posterior es el dios del mundo, el dios de la tierra, y también es el dios del infierno, el líder del infierno, por el juego de palabras. Punto de comparaciones. Los tres textos describen a un ser divino que es miembro del consejo, pero fue expulsado. También tiene una apariencia serpentina. Así que hay una degradación aquí, hay una apariencia serpentina, él es arrojado al suelo, el mundo inferior en la mitología cananea, está debajo de la tierra en la cosmología israelita y cananea. Y más tarde cuando llegas al Satanás en Job, siendo este el que brilla, se dice que corre de aquí para allá por toda la tierra para acusar a la gente ante el Señor, y Pablo lo llama el dios de este mundo. Volviendo a la maldición. Las serpientes no comen tierra real, no comen tierra en absoluto, y no todas las mujeres y humanos les temen. No creo que las maldiciones deban tomarse literalmente, creo que deben tomarse, perdonen el término, mitológica o metafóricamente. El punto es que la Nahash es arrojada al suelo como lo está aquí. Y lo que eso significa es, tal como significa aquí y aquí, que la Nahash, el resplandeciente, es enviada al reino humano para gobernar. Y afectar e interactuar con los humanos, ha sido expulsada del reino divino y ahora gobierna el infierno, gobierna el Seol. Ese es exactamente el punto de la maldición. Si lo tomas literalmente, entonces tienes que explicar por qué las serpientes no comen tierra, y por qué todos los humanos no les tienen miedo. Si aceptas mi sugerencia, esos no son problemas. Cuando Isaías y Ezequiel escribieron, el Seol estaba asociado con los gigantes muertos, los Rafaim, cuyos espíritus estaban vivos en el inframundo. Si te perdiste la sección sobre Génesis 6, es una palabra para gigante. Uno de los clanes gigantes. Esaías 14, Job 26 y otros lugares, Ezequiel 32 es otro, no lo puse aquí. Esos tienen a estos tipos, al igual que Enoch, residiendo en el pozo. Nota adicional. Es interesante notar que en la epopeya de Gilgamesh, tablilla 11, una serpiente roba la inmortalidad de la humanidad. Línea 283, después de lo cual Gilgamesh se lamenta, esta es una frase realmente extraña en Gilgamesh. Gilgamesh lamenta que el león de la tierra, en Acario, le haya robado la oportunidad de la vida eterna. ¿Qué rayos está pasando aquí? La historia tiene una serpiente, y cuando Gilgamesh está sentado sintiendo pena por sí mismo, se refiere a esta cosa como un león de la tierra. ¿Qué diablos es eso? León de tierra es la misma forma en que el griego expresa la palabra camaleón. Camai significa en el suelo, en la tierra. León de tierra, eso es lo que literalmente significa camaleón. El destacado erudito cuneiforme, Echchoburg, ha sugerido, y es solo una sugerencia. Puede ser posible conectar el Acario con el Eblaite, y esa palabra con el hebreo. ¿Por qué menciono esto? Y lo que eso lleva es el significado de esta posible conexión es que uno tendría un ser serpentino en una historia similar al Edén que era un cambiaformas. Los camaleones cambian de apariencia, ¿verdad? Esto podría resonar con Primera de Enoch 19, donde se dice que los vigilantes podían cambiar de forma, y quizás con Segunda de Corintios 11-14. Este es el verso donde habla de que Satanás puede ser transformado en un ángel de luz. Puede parecer algo brillante y maravilloso cuando en realidad no lo es. Hablemos de seres serpenteantes en otros lugares además de lo que pensamos, la Nahash en el jardín. Algunos comentarios tentativos y especulaciones. Y estoy diciendo esto deliberadamente porque francamente, todavía estoy pensando en algo de esto. No sé muy bien qué hacer con eso. Confía en mí, esto es, perdón por la expresión, territorio virgen. No es que pueda ir a buscar un comentario o pedirle a algún erudito que piense en estos términos. Está en proceso. Y todavía estoy pensando en una buena parte de esto. La referencia al ser resplandeciente en el jardín de Ezequiel como un querubín ungido resplandeciente es interesante, pero rara vez recibió mucha atención ya que los eruditos asumen que los querubines y los serafines son diferentes. Muchos eruditos asumen que serafines significa, quemarse, del hebreo, que los querubines son criaturas parecidas a esfinges basadas en la antigua iconografía del trono divino del cercano oriente. Si estuviste aquí en la sesión de Ezequiel, sabes que hay muchos querubines que parecen criaturas tipo esfinge. Eso es cierto. La pregunta es, ¿es eso solo lo que son en la mente semítica? Creo que todas las suposiciones están abiertas a cuestionamiento. Y algunas observaciones podrían dar frutos, o al menos contribuir. La relación de querubines y serafines es incierta. Si uno quita los querubines de cuatro caras de la categoría, y conoces mi punto de vista que no creo que el punto sea un querubín literal, creo que el punto son las cuatro caras del zodíaco. Entonces si aceptas eso y excepto los querubines de dos caras de Ezequiel, que Sifuén tiene razón, eso también es precesión. Si excluyes las cosas procesionales, entonces los querubines normalmente descritos en otros lugares son simplemente criaturas alaras. En ocasiones la descripción de un querubín incluye rasgos que no están en la iconografía del mundo antiguo, como las manos de un hombre, pero que comparte con los serafines. Estoy sugiriendo que tal vez haya una relación entre los querubines y los serafines. Es posible, todavía estoy pensando en ello. La función de ambos podría llamarse tutela del concilio o del trono de Dios. Los serafines, por supuesto, son los que guardan el trono en Isaías 6. Génesis 3.24 Después de que Adán es expulsado del jardín, Dios coloca un serafín en llamas, un serafín en la entrada del jardín. Y luego, por supuesto, Ezequiel 28. Tomando, Masak, como brillante, podrías tener uno allí también. Así que los serafines son muy probablemente serpentinos. El término seraf se intercambia con ahash, la misma palabra serpiente en el jardín, la resplandeciente. En el relato de Moisés y las serpientes que muerden a los israelitas en Números 21. Solo estoy pasando por lo que sabemos. En la historia de Números 21, los hijos de Israel van por el desierto y para castigarlos por quejarse y murmurar después de haber sido liberados en el Mar Rojo y algunos otros tipos de liberaciones asombrosas. Dios dice que la gente se queja a pesar de que he hecho estas cosas maravillosas por ellos y envía serpientes que muerden a los israelitas. Las serpientes en ese relato se llaman ambas. Usan ambos términos. Se llaman Estos son sinónimos. Sabemos lo que es esto. Puede significar una cosa serpentina. Pero la mayoría de los estudiosos dicen que esto solo significa el que se quema. Adivina qué. Si bien hay una raíz, Saraf, para mí eso significa quemar en hebreo, es igualmente cierto que hay, Saraf, aquí mismo en Números 21, eso es solo una serpiente. Así que lo que estoy sugiriendo es que un serafín podría ser un ser serpentino. Eso podría ser lo que parecen. Todavía estoy pensando en esto. En Egipto, Seraph. Egipto en realidad combina las características. Un seraf en Egipto es una serpiente brillante o llameante. Así que encajan ambas posibilidades en la literatura egipcia y la iconografía egipcia. Así que hemos hablado un poco sobre ambos, identidad, naturaleza, destino y posibles seres serpentinos en otros lugares. Hijos de Dios y los vigilantes. En este momento, debes estar familiarizado con Génesis 6. No les voy a leer todo esto, sino hijos de Dios con las hijas de los hombres que llevan los nefilín. A los hijos de Dios a menudo se les llama vigilantes en la literatura judía posterior. He tenido estos pasajes antes, pero son distintos. Los vigilantes descienden de la tierra, enseñan a los hijos de los hombres, y terminan cometiendo pecados con las hijas de los hombres porque comenzaron a mezclarse con las hijas para contaminarse. Estamos familiarizados con todo esto. Vigilante no es solo un término judío posterior, aparece en la Biblia. Así que no te vayas con la idea equivocada de que el vigilante es solo un término enoquiano. De hecho aparece en Daniel, y siempre va acompañado de la frase, santo. Así que un vigilante es un santo, lo que significa que en este tiempo en Daniel, en la historia y teología israelita, tienes buenos vigilantes. El punto no es que todos sean malvados. Los de Génesis 6 son vistos como malvados. Pero aquí tienes tres ejemplos de los que son buenos. En la visión de mi mente en mi cama, dice Daniel, vi a un vigilante que es un santo que descendía del cielo. Aquí es cuando va a interpretar el sueño de Nabucodonosor. Y él hace que se transmita el edicto, el decreto transmitido por los vigilantes en cuanto a lo que va a suceder. El vigilante que es el santo a quien el rey vio descender del cielo, diciendo así y así sucesivamente. Daniel 4.23, la sentencia es decretada por los vigilantes, este veredicto es ordenado por los santos. Este versículo es realmente interesante porque les atribuye poder. El punto no es que se les haya ocurrido una frase que Dios no conoce. Pero el punto es que son miembros del consejo y el consejo ha decidido, en Daniel 7 tienes esa reunión del consejo, que esto es lo que va a suceder. Así que hay cierto grado de participación, de toma de decisiones en el consejo. En el libro de primera de Enoch y otros textos judíos intertestamentarios, los vigilantes son malvados. En segunda de Enoch 18, el número de vigilantes caídos se pone en 200. Ese es un número interesante que veremos más adelante. Fueron sentenciados a prisión dentro de la tierra por su corrupción de la raza humana. Hemos visto estos motivos, así que no les voy a leer todo esto, pero están amonestados. Aquí abajo dice, De ahora en adelante no subirás al cielo, a toda la eternidad y en ataduras de la tierra ha salido el decreto para atarte por todos los días del mundo, así sucesivamente. Primera de Enoch 18, Vi un abismo profundo con las columnas de fuego celestial, y entre ellas vi caer columnas de fuego. Este lugar es el fin del cielo y la tierra. Esto se ha convertido en una prisión para las estrellas, los seres angélicos y las huestes del cielo. Primera de Enoch 20, Uriel, uno de los santos ángeles que está sobre el mundo y sobre el tártaro, eso es muy interesante. Uriel es el que está sobre el tártaro, que es el lugar del abismo donde se envían los vigilantes. Y aquí tenemos una referencia a Gabriel, uno de los santos ángeles que está sobre el paraíso y sobre las serpientes y los querubines. Esto parece separar las categorías, tal vez lo sean. Tal vez esto es justo lo que en literatura llamamos en diadis, que es una repetición. Otras referencias al lugar donde son enviados los vigilantes. Segunda de Pedro, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los envió al tártaro, lo sometió a las tinieblas más profundas, y así sucesivamente. La naturaleza de su pecado está de alguna manera ligada a la actividad sexual. Ya hemos hablado de esto antes en esta frase en Judas, refiriéndose a los ángeles que no guardaron su propio lugar, dejaron su propia morada, los ha mantenido en cadenas eternas en la oscuridad más profunda. Estas son frases enoquianas en el Nuevo Testamento. En algunos casos son citas palabra por palabra. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades circundantes, que de la misma manera que ellas, se entregaron a la inmoralidad sexual y persiguieron la lujuria antinatural. Por supuesto, la pregunta, ellos, se refiere a las ciudades o a los ángeles. Y gramaticalmente, como señalé antes, se refiere a los ángeles. Debido a la concordancia de número de género, no nos vamos a preocupar por la gramática. Agreguemos algo más para hacer el tema un poco más interesante. Así que tienes vigilantes que están atados al abismo en el Tártaro, este lugar con cadenas profundas y oscuras y todo eso. Tienes referencias a ángeles que guardan serpientes. Tienes referencias a vigilantes buenos y malos. Vamos a complicar un poco más las cosas. Uriel me dijo, aquí estarán los ángeles que se han conectado con las mujeres. Sabemos quiénes son. Y sus espíritus, asumiendo muchas formas diferentes, están profanando a la humanidad y la descarriarán para sacrificar a los demonios como dioses. Espera un minuto. Si están en prisión, ¿quién está haciendo esto? Si los vigilantes están en prisión, ¿qué son estos espíritus? ¿Cómo pueden los espíritus de los vigilantes volver a plagar a la humanidad cuando están en prisión, están atados o no, o el castigo fue ineficaz? Vamos a enturbiar las aguas aún más y luego intentaremos resolver esto. Pero ahora los gigantes que nacen de la unión de los espíritus y la carne serán llamados espíritus malignos. Su morada será sobre la tierra y dentro de la tierra. Los espíritus malignos han salido de sus cuerpos porque desde el día en que fueron creados de los santos, eran vigilantes. Aquí tenemos a Enoch llamando a los gigantes vigilantes, diciendo que son espíritus malignos, viven sobre la tierra y dentro de la tierra. Esto es lo que tenemos en este lío. Y créanme, esta es la razón por la que los eruditos de las angelologías judías se frustran demasiado. Tienes vigilantes en la prisión y en el tártaro, o en el abismo. Tienes espíritus vigilantes que aún son libres para correr alrededor de la tierra. Estos espíritus pueden cambiar de forma. Tienes gigantes engendrados por los espíritus, los vigilantes, aparentemente refiriéndose a los delincuentes originales de Génesis 6 que estaban en prisión. Pero luego tienes gigantes llamados vigilantes o espíritus malignos, y luego los tienes en la tierra y sobre la tierra. Y juego de palabras, ¿qué diablos está pasando aquí? Seguro que parece un lugar desordenado. Y aquí está mi intento de explicación. Agárrense de sus sillas. Los vigilantes originales que cometieron el pecado de Génesis 6 están en prisión según todos estos textos, todas las tradiciones, incluyendo la historia griega de titanes los pone allí hasta el final de los tiempos. Ese es un grupo. La descendencia de estos vigilantes que eran los gigantes nefilín, eran mitad vigilantes y mitad humanos. Por lo tanto, es cierto que son vigilantes desde el nacimiento. Al menos la mitad de ellos tienen esa línea. Como tal, cuando un gigante era asesinado por la inundación, canibalismo, en Oc se refiere a esto un par de veces, o un arcángel, solo moría el lado humano. El espíritu, la mitad vigilante, vivía como vigilante. El espíritu o vigilante que salió de sus cuerpos. Estos vigilantes de la siguiente generación también fueron llamados Edim, los demonios. Y como he dicho antes, esta es la explicación judía de donde vienen los demonios. Estos demonios vigilantes pueden estar en el abismo, pero también pueden estar sobre la tierra. No están encarcelados, solo los originales. Y tengo aquí una referencia cruzada a Mastama, quien es el líder de los vigilantes en un texto enokeano. Esta palabra se puede vincular a la palabra Satanás. Entonces este podría ser Satanás, pero no me voy a preocupar por eso ahora. Están así en la tierra y sobre la tierra. Pueden asumir muchas formas y quieren ser adorados como dioses. Solicitan y reciben sacrificios como dioses. Esta es la imagen de la demonología judía. Creo que es más justo decirlo. Aquí viene lo bueno. Un texto fragmentario de Qumran, 4 Qumran, manuscrito B, nos dice que los vigilantes tenían una apariencia serpentina. Aquí está el texto. Esto es fragmentario. Lo siento, esto no está muy claro. No tuve acceso a una buena fotocopiadora cuando la necesité, pero podría haberla ampliado. Esta línea aquí, este es el rollo del arameo de Qumran. Ves el borde aquí donde estaba enrollado. Esta línea aquí, el texto describe a los vigilantes. Y déjame darte el contexto. Amran, quien es el padre de Moisés. No sabemos por el texto si este es el padre de Moisés o simplemente otro tipo llamado Amran. Ve a dos vigilantes peleando esencialmente por su cuerpo, por su persona. Ya sea antes o después de la muerte, esto es parte del proceso de la muerte para decidir quién gobernará sobre él. Y tiene dos vigilantes, y uno de ellos le dice, ¿a cuál de nosotros quieres que te gobierne? Eso es significativo porque en el Nuevo Testamento hay un pasaje en el que Satanás y Miguel pelean por el cuerpo de Moisés. Es una situación diferente allí. Pero la gente se ha preguntado si esto se relaciona con ese pasaje. Pero esta línea dice que uno de los vigilantes, su apariencia era temible como una serpiente. Y esta línea aquí abajo dice, en su apariencia, él era como un áspid, un áspid, por supuesto, es un tipo diferente de serpiente. Este es el texto transliterado, pero no vamos a tomarnos el tiempo para revisarlo. Este libro, por cierto, el lugar más accesible donde puedes encontrar este texto es en un libro de Michael Wise y Robert Eisenman llamado, Los rollos del mar muerto descubiertos. Tiene un buen par de párrafos escritos. Problemas. Si los vigilantes pueden ser, y siguen siendo, buenos, incluso los buenos son serpenteantes de forma natural. ¿Es así como se ven? Ten en cuenta que los vigilantes son los hijos de Dios. Todavía tengo preguntas sobre esto. ¿Cuál es la relación entre los vigilantes y los hijos de Dios y los serafines? Los textos simplemente no son claros al respecto. Y si no, ¿qué pasa con la cosa serpentina? En primer lugar, Enoch 20 distingue a los vigilantes originales en el abismo, o tártaro, de las serpientes. Así que puede haber una distinción aquí. Sin embargo, es obvio que la Nahash caída es serpentina y que gobierna en la tierra, el Ars, donde operan los demonios vigilantes. Me doy cuenta de que estamos cubriendo esto rápidamente. Discutimos un poco entre la relación de Génesis 3 y Génesis 6. El asunto es, son la semilla de la Nahash literalmente los vigilantes en Génesis 6. Hablamos de esto en mi presentación de Génesis 6. Ya que tenemos una caída en Génesis 3 iniciada por un ser divino, y otra caída en desgracia iniciada por seres divinos en Génesis 6. ¿Están relacionados? El problema es que el texto bíblico nunca dice eso explícitamente. Pero los escritores judíos los conectaron en cierto momento de su tiempo. Los escritores judíos no están de acuerdo. Pero pasemos por esto lo más rápido que podamos. Hasta el primer siglo después de Cristo, los escritores judíos no relataron los eventos. De hecho la mayoría de los escritores judíos vieron Génesis 6, no Génesis 3, como la introducción del mal en la raza humana. No tenían un concepto de la caída. Por cierto, si estás familiarizado con el Antiguo Testamento, creo que llama la atención que si esto es realmente una caída en la culpa moral. Si ese es realmente el punto del pasaje, me gustaría saber por qué Génesis 3 nunca se vuelve a mencionar en la Biblia hebrea. Nunca nadie se refiere a eso. Pero esta idea realmente se aceleró en los círculos judíos. Estamos lidiando con una pérdida de la inmortalidad. Esa es mi propia posición, en lugar de culpa moral. Es realmente aparte de lo que estamos haciendo aquí hablar sobre lo que constituye la necesidad de expiación, la necesidad de redención, y podemos hablar de eso más adelante. Pero falta una conexión explícita. Tienes algunas relaciones aquí. Vamos a describir algunas. En primera de Enoch 69. Ese texto describe a uno de los ángeles de esta manera. El tercer ángel se llamó Gabriel, este mostró a las hijas de los hombres todas las formas de dar muerte, fue el quien sedujo a Eva. Espera un minuto. ¿Sedujo a Eva? Enoch llama a este el que sedujo a Eva, Gabriel. ¿Qué hay con eso? En otra parte del libro de Enoch, el ángel que enseñó la guerra a la humanidad fue Azazel, y no tiene nada que ver con Eva. Así que los textos judíos van a estar en desacuerdo. Están tan confundidos acerca de la conexión como lo estamos nosotros hoy. Simplemente no hay certeza. La discrepancia es una indicación de la naturaleza del libro de Enoch. Enoch mismo es un texto compuesto. Entonces, ¿hay una relación directa o no? No necesariamente lo sabemos. Sin embargo, podríamos decir esto. Podrías argumentar de esta manera. Dado que este texto es el primero en vincular al ser que engañó a Eva con el episodio de Génesis 6, ese texto en Enoch, es la primera vez que los ves definitivamente vinculados. Tienes a estos dos llamados Gabriel, Azazel, el conocido líder de los vigilantes para los lectores judíos, es devuelto al jardín como si fuera la Nahash. Así que lo que están haciendo aquí es que están viendo la historia de los vigilantes, y obviamente están en el pensamiento judío sobre el mal, y piensan, seguramente estos tipos son tan malos que se podría decir que tal vez son serpentinos. En la mente judía, la mente de la gente de Qumran. La gente en el periodo intertestamentario pensó, seguramente uno de estos tipos, tal vez el líder de los vigilantes, fue probablemente el ser que causó la caída de Eva. Francamente solo están adivinando, pero esto es lo que están creyendo, esto es lo que están diciendo. Y al crear ese vínculo, los escritores posteriores también vinculan el pecado sexual de Génesis 6 con lo que sucedió entre Eva y la serpiente. Señalo esto por gente como Gardner. Hay una razón por la que a los rabinos posteriores se les ocurrió la idea de que Eva cayó. Ella está en un ambiente perfecto, no tiene pecado, aunque se cayó o cometió alguna atrocidad. Dicen que la única manera de explicar esto es tener esta tercera persona, este tercer ser, la serpiente, la Nahash, lo que sea. Comenzaron a discutir y especular y pronto sus especulaciones se convirtieron en doctrina en algunos círculos judíos. Que Eva y la serpiente tuvieron sexo, cohabitaron, y entonces esa fue la caída. El texto nunca dice eso. En realidad nunca encuentras un texto que lo diga. Pero están tratando de entender, están tratando de vincular los dos capítulos. El gnosticismo tiene este punto de vista en su forma clásica. Ya he pasado por esto de Gardner, así que voy a saltarme esto. Él trata de probar que la Biblia enseña esto citando Génesis 4 1, que cita diciendo, He adquirido varón por parte del Señor. Por supuesto, el problema con eso es que borra dos tercios del verso para sus lectores. Solo cita de aquí arriba. Esta parte dice, Y ella dijo, He concebido un varón, he obtenido un varón. Que Gardner quiere traducir como, Con, el Señor. Como si estuviera teniendo sexo con el Señor. Entonces, no solo elimina los primeros dos tercios del versículo, sino que también asume que el Señor es la serpiente, es Satanás. Está pensando en términos puramente gnósticos. Al que apunta la flecha, es una partícula. Y puede significar, Con, pero la mayoría de las veces es muda, marca el objeto directo en una oración y ni siquiera se traduce. Pero hay que decirlo por contexto. Y lamentablemente para ti, si estás leyendo a Gardner, Él borra el contexto. Aquí está la parte del verso que borra. Ahora, Adán conoció a Eva, su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo, He adquirido un hombre del Señor, no con el Señor, como si estuviera teniendo sexo con el Señor. Pero ella está diciendo, Dios me ha dado un hijo. El texto es muy claro. Adán está conociendo a Eva, eufemismo sexual muy común en la Biblia hebrea. Así que Gardner simplemente cita incorrectamente el verso deliberadamente. Pero de todos modos, tienes dos opciones en cuanto a la relación de la semilla de la Nahash. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer en Génesis 3, y los hijos de Dios. Puede tener hijos lineales directos, vínculo genético directo, o un representante. Y sabes por mi otra sesión que no creo que el texto bíblico tenga la primera opinión. No hay ningún texto que diga que la serpiente, la Nahash, realmente engendró algo o alguien, o algún ser. Entonces la visión bíblica a la que realmente te conduce es que la semilla de la Nahash es cualquier ser, divino o humano, cualquier malhechor que actúa de acuerdo con los propósitos de la Nahash. Y esta es la forma en que la Biblia usa la frase. En Isaías 14-29, la raíz de la serpiente, literalmente la raíz de Nahash, habla de Asiria y del próximo conquistador de Babilonia. Estos son solo malhechores que odian al pueblo de Dios, por lo que se asocian con la serpiente, con la Nahash. Frases como, vuestro padre el diablo, camada de víboras. Esta es la forma en que el texto bíblico usa la idea. Y entonces, la semilla de la Nahash, creo, son solo malhechores que se oponen al plan de Dios. Ahora, en Génesis 6, tienes el intento de corrupción de la línea mesiánica. La semilla de la Nahash tratando de hacerlo. Recuerda el texto de Jubileos que citamos. Dice específicamente, y esta no es una idea cristiana, es una idea judía. El texto en Jubileos que tenía en Jubileos 5 decía específicamente que la razón por la que los vigilantes bajaron y cohabitaron con mujeres humanas fue para contaminarlas. Y así lo entendieron los judíos. Recordando nuestra discusión sobre la Nahash y el juicio del ser divino rebelde, Ezequiel 28 e Isaías 14. Un texto en Enoch que puede vincular ese ser con Génesis 6 como vigilantes temáticamente, es ese texto de Jubileos. Aquí hay una especie de resumen de donde estamos. Tanto la Nahash como los vigilantes originales habitan el abismo. Habitar es una especie de palabra generosa porque están encarcelados. Ambos tenían a la humanidad como objetivo para la destrucción. Tanto la Nahash como los vigilantes de segunda generación se describen como serpentinos. Tanto la Nahash como los vigilantes de segunda generación son libres de vagar por la tierra. Si vigilantes se refiere a los guardianes del trono, se habla de ambos en esos términos. Ambos tienen poderes cambiaforma en cuanto a poder cambiar su apariencia. Un resumen aún más ajustado. Los hijos de Dios y los vigilantes son los hijos del Dios Supremo y tienen una alta posición en el consejo, pero se vuelven malvados antes del diluvio. Había 200 de ellos según Enoch, al menos un texto. Engendran gigantes que son híbridos humanos divinos. Habitan el inframundo y son serpentinos. La pregunta es, ¿qué pasa con los Anunnaki? ¿Alguna de esas cosas está asociada con los Anunnaki? ¿Existe una correlación entre ellos y los vigilantes, los hijos de Dios? El nombre Anunnaki, comencemos aquí. Al contrario de lo que dice Sitchin, la palabra Anunnaki no significa los que vinieron del cielo. Se asemeja a la traducción, pero quiere la parte de, vinieron, porque tiene a los Anunnaki como dioses extraterrestres de otro planeta. Más bien, la palabra significa los dioses en lo alto, o descendencia principesca, o semilla. Voy a mostrarte esto porque quiero que sepas que no me lo estoy inventando. Este es el diccionario sumerio más actual. Desafortunadamente solo se publican los primeros tres volúmenes. Todavía está en proceso. No lo verás pronto, porque como te mostré con el otro diccionario asidio de Chicago, estas personas saben lo que hacen. Porque literalmente, cuando construyen un diccionario, quieren darte el significado de la palabra, los posibles significados de la palabra, y literalmente quieren enumerar cada tablilla en la que aparece la palabra. Y eso lleva mucho tiempo. Así que desearía que no fueran tan exigentes, pero supongo que, en algunos aspectos, me alegro de que lo sean. Este es el diccionario sumerio de la Universidad de Pensilvania. Fui aquí para obtener uno de mis títulos, y el proyecto ya había comenzado en ese momento. Esta es la parte para los Anunnaki. Anunnaki, si puedes leer esto, generalmente significa semilla principesca. Se usa con personas, semillas reales. Simplemente significa la descendencia de alguien que es un rey o real. Pero también significa aquí abajo, un grupo de dioses. Entonces puede significar cualquiera, pero no significa, los que del cielo vinieron en naves espaciales. Recuerda de la conferencia Nephilim que los hijos bíblicos de Dios también son hijos, hijos del Altísimo. Los hijos bíblicos de Dios están sobre las naciones, se les llama príncipes. En su alto estado, los Anunnaki actuaron como jueces. Ellos decretan los destinos. Si estuviste aquí para la conferencia sobre panspermia, citea a Trajasis, aquellos que administran los destinos. Los Anunnaki, entonces, son jueces divinos. Esto es paralelo al Salmo 82, donde se critica a los hijos de Dios por ser malos jueces. Mismo papel. Así que hay un punto de correlación. En la epopeya primigenia babilónica de Atrajasis, todos los dioses del consejo divino se mencionan como hijos de Anu. Anu era el Dios supremo, entonces ellos son los hijos del Dios supremo, hijos del Altísimo. Esta es una correlación entre los hijos bíblicos de Dios y los Anunnaki. Hay fuertes paralelismos. Como nota, dado que los Anunnaki son los hijos de Anu, el Dios supremo, son completamente divinos en la religión mesopotámica. No son híbridos, ellos no son los nefilín. Sé por qué Sitchin hace esto. Es solo un error. Esa es la única forma en que puedo describirlo. Solo quiere compararlos porque cree que estos vienen en naves espaciales. Así que no solo está equivocado en términos lingüísticos, sino que también está equivocado en Mesopotamia. Son completamente divinos. No son híbridos. Los Anunnaki, curiosamente, son degradados en la religión mesopotámica. En el texto mesopotámico, en realidad tienes descripciones contradictorias de los Anunnaki. Algunos textos tienen a los Anunnaki como dioses del más alto rango. Bajo Anu, son sus hijos. Al comienzo de Atrahasis, son los dioses que hacen que los otros dioses, los Ijiji, trabajen y realicen trabajos forzados. Esto es aún más significativo cuando comprendes la cosmografía mesopotámica. Y la fuente principal en inglés aquí es Horewitz, Geografía Cósmica Mesopotámica. Es un gran recurso. Cubre cada término en cada texto en escritura con el informe que tiene que ver con cualquier parte de los cielos o algo así. Es simplemente una fuente maravillosa. Hay tres moradas diferentes, en lo alto, la tierra y el abismo. Pero en la versión mesopotámica, también había tres niveles en el cielo. Anu reinó en el más alto nivel. El siguiente nivel hacia abajo era el asiento de Marduk, que estaba rodeado por los dioses celestiales. Parte de esto viene de Batero, religión en la antigua Mesopotamia. Entonces los Anunnaki habrían clasificado más alto que los Ijiji, con su padre Anu. El cielo más bajo era para las estrellas y las constelaciones. En algún momento de la religión mesopotámica, y no se nos dice por qué, los Anunnaki fueron degradados. Eventualmente fueron consignados al inframundo. Por extraño que parezca. Jan Batero, experto en religión mesopotámica, lo expresa así, los Anunnaki eran los más poderosos, los más eminentes, en cierto modo la clase alta y jefes de otros. Al comienzo de Atrahasis, estos dioses de alto nivel hacen que los demás trabajen. Aquellos que trabajaron con los Ijiji más tarde, no se nos dice por qué, la situación se invirtió, y estos últimos representaron a los dioses celestiales, mientras que los Anunnaki se convirtieron en los dioses que residían en el inframundo. Hicieron algo. Por alguna razón fueron enviados al infierno. Se les conoció en textos posteriores como los dioses infernales, ya que fueron enviados a la región más baja del inframundo, donde los fantasmas humanos se quedaron después de la muerte. El descenso de Ishtar es donde encontrarás esta frase. En el inframundo, los Anunnaki juzgaron, por lo que todavía juzgan. Juzgan al Etemu, literalmente, espíritu de la muerte, para confirmar la entrada de cada uno de los muertos al inframundo y al infierno de Mesopotamia. ¿Estás captando la imagen? Tenemos seres que en la Biblia hebrea habitan el inframundo, donde los Rafaim son los espíritus de los muertos, el lugar malo y así sucesivamente. Una vez más, tienes conexiones con los vigilantes que están consignados allí. Incluso las segundas generaciones sucesivas de vigilantes, según Enoch, se les permite vagar por la tierra como demonios, pero también son los habitantes del inframundo, del Seol, del Tártaro, del Infierno. El número de los Anunnaki es interesante. Esta no es una correlación exacta, pero es algo interesante, así que la pongo aquí. El número de Anunnaki es inconsistente en los textos mesopotámicos. Una tradición tiene 600 en el inframundo y 300 en el cielo. Al igual que los vigilantes, hay Anunnaki caídos y no caídos. Otra tradición, lo creas o no, tiene 200, que corresponde al número de vigilantes caídos en al menos una tradición de Enoch. Pero dado que es inconsistente, no debes presionar la correspondencia. ¿Hay un elemento sexual en lo que son o hacen los Anunnaki? Es bastante obvio que la preocupación central en Génesis 6, 1 a 4, es la cohabitación sexual. Muchos eruditos han argumentado que no existe tal cosa en la versión mesopotámica, a pesar de todos los otros paralelos con el relato bíblico entre los relatos. Pero un erudito cuneiforme ha presentado recientemente un desafío a esta idea. Estamos en 2002, así que este es un nuevo artículo de la revista escandinava del Antiguo Testamento. Juan Vig argumenta, y también ha producido un trabajo importante sobre las raíces de la literatura apocalíptica, y específicamente apocalíptica, desde Enoch hasta Mesopotamia. Así que ciertamente está de acuerdo con el tipo de cosas en las que estamos pensando. En el relato de Atrahasis sobre la creación humana, se pone énfasis en el antediluviano, eso significa antes del diluvio. Los humanos antediluvianos provocados por una concepción divina. La concepción divina aquí, en realidad tienes la frase, los hijos de Enki. Estos seres, los hijos de Enki, son considerados una fusión de carne y sangre divina con arcilla. En el discurso de Enki justo antes de la creación de estas personas o seres, pronuncia una línea que incluye su interpretación de lo que va a suceder. Él dice, tanto Dios como el hombre sean mezclados en barro. La primera línea de Atrahasis también tiene este tema, cuando los dioses eran humanos. Es una frase controvertida. Algunos eruditos, no todos, voy a ser honesto contigo, dicen que el punto de esta frase es este, que Dios y el hombre están mezclados, que están como intercambiados. Aunque los Anunnaki no son los que mezclan en Atrahasis. No sé por qué Sichen dice que ellos son los que hacen la ingeniería genética. Está muy claro que Nintu lo está haciendo, los Anunnaki simplemente están parados allí mirando. Pero Atrahasis los tiene aprobando el proceso y observando el resultado. Los puntos. Atrahasis, de hecho, ha hibridado a los seres humanos. Ten en cuenta que los nefilim son llamados hombres en Génesis, pero son mitad hombres, mitad divinos, creados por un Dios. Entonces Atrahasis ha hibridado a los seres humanos creados por un Dios, en este caso Nintu, con la aprobación de los hijos de Dios, los hijos de Anu. Esta acción, dado que da como resultado un gran aumento de la población, Génesis 6-1 también apunta a eso, precipita el diluvio. Si bien la correlación no es completa, al menos es análoga. Finalmente, ¿qué pasa con las características serpentinas? Desafortunadamente, no hay evidencia directa de que los Anunnaki tuvieran una apariencia serpentina. Algunos partidarios de Sichen usaron las figurillas de Ubaid como prueba y aquí hay una. Puedes buscar esto en un libro sobre arte mesopotámico, que es donde obtuve esta imagen. Tiene algunas características de reptil. Serpentina, tal vez. Sabes que pensaría que sería realmente genial si los Anunnaki fueran descritos como serpenteantes. Pero desafortunadamente ninguna de estas figurillas tiene inscripciones en absoluto. No tenemos idea de a quién representaba el artista, no nos lo dice. y no hay ningún texto que haga la conexión serpentina con los Anunnaki. Así que es pura especulación o una conjetura decir, así es como se veían los Anunnaki. Simplemente no hay nada que diga eso. Pero de nuevo, los hijos bíblicos de Dios y los vigilantes antes del juicio tampoco se describen de esa manera. Podríamos tomar 4Q, Amram como diciendo que así es como se ven los vigilantes de segunda generación, pero eso también es solo especulación. Es solo después de que los delincuentes originales son encarcelados. El único texto es 4Q, Amram que en realidad leemos esa descripción. Pero plantea una posibilidad interesante. Las primeras líneas de Atrahasis tienen el número de los Anunnaki como 7. Algunas listas de deidades de dioses en el inframundo enumeran un subgrupo de dioses que están asociados con serpientes o demonios serpiente. Esto es todo cosas mesopotámicas. Hay 7 de esos dioses que son serpentinos. Así que ves el número 7. 7. Tal vez los 7 dioses, los 7 Anunnaki que son un subgrupo de dioses en el inframundo, tal vez sean serpentinos. ¿Quién sabe? Es especulación. El artículo para esto es Wickerman, dioses serpiente transdigridianos, en dioses sumerios y sus representaciones. Es solo una conexión especulativa. Eso es lo que quería decir sobre los Anunnaki. Permítanme concluir con esto. Creo que lo que podemos decir con seguridad es que es muy posible. Es muy posible que según las tradiciones judías, que los hijos de Dios, los vigilantes, quienes cohabitan con mujeres humanas en Génesis 6 y en un montón de otros textos judíos, es posible que hayan tenido una apariencia serpentina. Solo hay un texto que incluso sugiere eso, es 4Q, An-Ram, y no describe el incidente de Génesis 6, solo dice que el vigilante se asemejaba. Es una correlación débil, pero sin embargo está ahí. Entonces es una posibilidad. Y también es posible que esos seres que están condenados a habitar el abismo y el inframundo, el infierno tal como lo conocemos, y su descendencia, los gigantes, los Rafaín, etc., que también terminen en el infierno, que son los Anunnaki. No puedo quedarme aquí y decir que creo que la correlación es estrecha. Todo lo que puedo decir es que hay alguna evidencia análoga para ello y tendremos que dejarlo así. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.